Mi padre va a hacer una salsa de guaje de molcajete. Exacto. Primero estoy moliendo el ajo y la cebolla. Acerca la cámara para que vean. Ajo y cebolla. Nos vamos a agregar todo esto después, ¿verdad? Sí, todavía soltemos tu molés. Cilantro. Acerca la cebolla y el ajo para que le dé sabor. Ponemos los chiles. Cuidado no te brinca los ojos. Los chiles asados con el tomate asado también. Ya que tenemos el picante medio más tajado, más tajado, molido. Vamos a agregar el tomate asado. Ok. Ok. Quede bien, mi abuelito. Este soy yo, ¿ok? Ya que tenemos este, molido bien el tomate, el chile, el ajo y la cebolla. Lo vamos a vaciar aquí, ¿ok? Por un momento. Para que tenga yo espacio para moverlo. Para mover el guaje, ¿ok? Ok. Ok. Vamos a vaciar un momento. Ok. Vamos a echar el guaje. Ok. 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 El guaje lo echamos. Y lo vamos a mover también aquí. Ok. Aquí se hacen las salsas de guaje, ¿ok? En Estados Unidos. Ok. Esta salsas me la enseñó a hacer mi mamá. Ok. Ok. Que se muela un poquito más. Esto no es lo mismo. No sabe igual que en la licuadora. Muchos hacen en el licuador porque a veces no les da tiempo. Ok. Pero yo la hago aquí. En el morcajete. Cuesta más, pero sabe sabrosa. Lo disfruta aún. Ok. Ok. Ya que tenemos molido bien el guaje. Ok. Vamos a poner unas ramitas de cilantro. Ok. Para que quede sabor. Ok. De rama, de cañita, para que le da otro sabor dulce. Ok. Ok. Lo batimos bien. Bueno, lo martajamos aquí en el morcajete. Y eso le va a dar sabor. Ok. Esa salsa es el estilo mío. No sé cómo lo hagan ustedes, pero ya está la hace. Me gusta. Ok. Ya que está más o menos martajado. Ya regresamos lo que le habíamos puesto. El tomate, chile, la cebolla, y el ajo. Ok. Bien. Ya veis. Le damos otra pasadita aquí. Y ahí sí ya. Queda nuestra salsita. Mmm. Le echamos un poquito de agua. Ok. Mmm. Ok. Y esta es una salsa de aguaje. Una martajada, ok. Receta de mi mamá. Se le deja la piedra para que no pierda el sabor. Ok. Ok, ponle. Ok. Y es ahora de... echarse un pequeño taco. Es una tostadita que a mí me gusta así. Mmm. Mmm. Ok. Y esto lo vamos para acá, ¿no? Y así, amigos. Ay, mucho rico para mí. Mmm. 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 Ero. ¡Ay! Voy a reciclair. No. No. ете...